Al ser una de las candidatas para liderar el gremio de intérpretes mexicanos, se esperaba que se presentara como el público está acostumbrado a verla. Laura Zapata se deja ver sin maquillaje y sorprende a más de uno. La actriz de 62 años se lució al natural en el marco de las votaciones de la Andy, pues en imágenes del programa Ventaneando se le puede observar con el cabello recogido, pocas cejas y solo un tono marrón en los labios. La tan polémica hermana de Thalía impactó a los presentes, pues al ser una de las candidatas para liderar el gremio de intérpretes mexicanos, se esperaba que se presentara como el público está acostumbrado a verla. Luis Gatica habló con referencia a las acusaciones que Laura Zapata hizo, desmeritando el triunfo de la planilla de la Asociación de Intérpretes de México, encabezada por José Elías Moreno, señalando que ella no cuenta con el gusto de sus colegas para dirigir el sindicato. A sí mismo explicó que podrá decir lo que quiera, pero la tendencia es que no la quieren. Y espera que tras perder las recientes elecciones le quede claro. Destacó sus dotes histriónicos, pero aseguró de que no hay necesidad de enfrascarse en algo que no conseguirá. Laura Zapata compitió para las elecciones de la ANDA. Quedó en un lejanísimo tercer lugar. No cuenta con el gusto del gremio. Luego va la ANDA. Y en la ANDA pierde por más de 3 a 1. ¿Tú crees que le haya quedado claro? Porque ella podrá decir lo que ella quiera. Pero lo que es un hecho es que la tendencia del gremio es de más de 3 a 1, no te queremos, Laura. Es así de fácil. Yo de verdad espero que le quede claro. No, porque de que es una gran actriz, es una gran actriz, ahí no hay duda. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué necesidad? Como se sabe, esta no es la única ocasión en la que Zapata luce su rostro sin una gota de maquillaje, pues a principio de año fue objeto de críticas cuando decidió compartir una controversial imagen en sus redes sociales. Como era de esperarse, los seguidores de la actriz de 62 años comentaron la publicación y destacaron su belleza. Muchos la consideran una gran mujer y además destacan que es de las mejores villanas de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, aseguraron que la imagen tiene filtros y por esta razón no comparten la opinión de que ella sea verdaderamente hermosa.